La verdad que sí, porque uno que viene de 35 años de clubes e instituciones y trabajando, cuando uno ha hecho una obra y le toca hacer una remodelación y volver a participar de una institución, me embarga una emoción muy grande, porque siempre digo que no es simplemente hacer algo por hacerlo, sino que hay que empezarlo, hay que terminarlo y embellecerlo hasta lo último. Y eso es un poquito que logramos. Habíamos empezado con el piso y después terminamos haciendo todo. Esa es un poco siempre la motivación que me da trabajar en las instituciones. Se le dio mucho valor, sobre todo al recurso humano de esta localidad que contribuyó a poder realizar esta obra. Sí, exactamente, el recurso humano que casi decía que no se podía realizar. La verdad que lo que han hecho los empleados comunales, la carpintería pro, los chicos que estuvieron colgados horas arriba los techos, bajando y subiendo, corriendo todos los andamios, mucho peso, desarmado de esto, yo lo había dicho, 600 horas hombre, desarmar y colocar el piso, ordenarlo, lustrarlo. Después la pintura hecha toda con gente del club. O sea, la verdad que creo que hubo una movilización muy grande y eso es lo que hemos estado buscando en esta gestión. Empezamos el año pasado con la pintura externa y ya estamos con bochas y con esto ordenado. Así que lo que vamos a buscar en el futuro es poner los equipos de aire acondicionado y terminar el último baño que está faltando para después empezar la obra más grande que creo que es hacer atrás del gimnasio. Bueno, esta gestión no para, sabemos, nos hemos enterado que han realizado un convenio con la escuela técnica muy importante, bueno, para la localidad también. Sí, también el tema de que los chicos de sexto año presentan la tesis en la escuela técnica. Pensamos que era muy interesante presentarles un proyecto, vinieron acá, les gustó muchísimo, que es hacer un tablero electrónico para la cancha de bocha. Así que, bueno, creo que ellos lo tomaron con mucha alegría y lo importante es tratar de desarrollar todos los años un proyecto nuevo para nuestra localidad. Gracias.